Habrá saque de costado correspondiente a Progreso, campo arriba, es interesante, cerca del área de Nacional, sacó Morales, pelota a la área, la baja, el futbolista de Progreso, Rolanti, lo rebotó, viene el gol de Progreso, Colman al arco, ¡Gol! 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 ¡Gaucho y del Pantanoso, Colman hace la gauchada, antes pelea Roldán y se revolea el poncho visitante en la blanqueada, 11 minutos del segundo tiempo, ta-ta-ta-tan, ventaja de Progreso, Colman en la entrada del área con remate bajo y adelante Progreso, Progreso 1, Nacional 0. Por decir fútbol, en M24 Sí, la falta de intensidad defensiva de Nacional es bastante fuerte, porque otra vez de un lateral, no es la primera vez que pasa en el partido, con un lateral le generan una sensación muy compleja, Polenta se distrae un poco, dispara el jugador Roldán y después de una serie de rebotes le queda en una posición muy favorable, a un jugador que también está solo, en el borde del área grande, en zona central, carril central, de frente al arco y Colman le pega con la izquierda, muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Para abatir al arquero Roget, reitero, mucha falta de intensidad por parte de Nacional en materia defensiva, absolutamente justo para lo que había hecho Progreso hasta ahora en el partido, un 1 a 0 lógico, porque en el segundo tiempo había sido mucho más el gaucho.